Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con GearDustics Bueno, he hecho una misión secundaria la cual era coger suministros, nada grave Pero sí hemos conocido a Boomer Boomer es un tío pesado con lanzagranadas Se mueve bastante y tiene un radio bastante amplio de disparo con el lanzagranadas Os pongo un pequeño fragmento aquí Preparaos, llegan refuerzos enemigos Bien, pues dicho esto nos vamos a otra misión de historia Acto 2, capítulo 2 La prueba de fuego Bueno, no puede venir Mikaela, no puede venir Gabe Y Sid es obligatorio junto a 4 unidades Así que, let's go Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos un Franco, escopeta, a Sid y al tío Tocho, ¿no? Al tío Tocho, que no es el más pesado Pero venga, vale Son 5 unidades, por cierto, ponía, ¿no? No me faltaría una unidad más ¿6 más 4? Bueno, vamos a ello Escuchad A Díaz le gusta hablar del trabajo en equipo Pero mi dogma va por otros tiros Sálvese quien pueda Si no aguantáis el peso No esperéis piedad Porque las larvas no os la concederán Yeah, baby Ahora, demostradme lo que valéis Vamos con ello Ojo, ¿qué es eso? Pues juicio por fuego Si vamos a meternos con Ukon Necesitamos mejores armaduras y armamento Coged el equipo Y ojo con las bombas de los Nemesis Vale, vale O sea que Va a ser un Una visión en plan Corre y coge, ¿no? Corre, coge, mata Corre, coge, que te matan Básicamente Bueno, pues A correr O sea, llegas Pues a la primera Por cierto A esta que es la de la escopeta Le he puesto un casco Que lo que hace es Que las minas Le lleguen Mucho más Más lejos Vale, tiene más rango Con lo cual me parece perfecto Porque puede lanzar Tanto las de proximidad Como las normales Con lo cual Nice Y bueno Vamos a A ver como va esto Vale Pues venga Ahora me imagino Que empezarán a llegar enemigos Efectivamente Vale Vale, bien, bien Bueno, pues nos ensuciaremos Las manos Todo sea eso Vale Y en la zona roja Que va a ir avanzando ¡Uff! Vale, o sea Esto es un Esto es un Corre, corre Y avanza Porque no tienes más historia ¿Sabes? Vale Pues tú Tú lanza una granadita O sea Ya que estamos Estamos, ¿no? Claro que no sé Es que lanzársela a estas O a estos Me lo voy a guardar Vamos con el siguiente Vale Dos de tres Dos de tres Antes de lanzar granada Vale Vamos con la Franco Que va a ir siempre Un poquito más retrasada Pero Claro Vale Dos de cuatro Tres de cuatro Vale Ponte aquí Y si puedes matar al del fondo Mejor que mejor Venga, dale, eh Dale Ah, parcial Pues tú ahí Tú lanza la granada Le cargas a estos Y tocas un poco Al de la derecha Perfecto Eso de que le hayan mejorado el rango O sea Perfectísimo Perfectísimo Vale Pues tú Ahí Ya estaría, ¿no? Venga Avanzar para adelante Vale No era exactamente Eso lo que yo tenía pensado Pero vale Me dispara Vaya Perfecto Venga, pongo una escopeta Vale Bien, 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 bien Vale La cuestión es No gastar todos los turnos de uno Para poder seguir avanzando ¿Vale? La toda la impactos cada vez más grande O sea A ver La de la escopeta Exploradora a la espera ¿No ves a nadie en serio? Informo Revienta Vale Y con esto gasto uno, ¿no? Y me queda otro para moverme Pues venga Vale Aquí el tema de las payonetas Y las muertes Va a ser Importante Y Y corre O sea Y corre lo que puedas Vale Estoy a la espera Tú Le pegas un tiro ¿En serio no lo has matado? O sea ¿En serio no le has matado? Y avanza Esto Esto es así Hay que ir avanzando ¿Qué necesitas? Que le pegues un tiro y le mates Lo sé ¿Cómo lo veis? Vale Buenísima Venga Y corriendo hacia adelante No podemos entretenernos tanto Va Que corras No llegas por un pelo, ¿no? Pues venga Ahí Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Que la zona roja nos pilla No podemos entretenernos mucho, ¿eh? Lástima granada, ¿eh? Venga ¿Y la zona roja dónde avanza? Es que avanza muchísimo la zona roja Muy bien Vamos al lío A ver Lo puedes coger Pasando a posición Vale Una caja más Y podremos ir a un sitio menos Explosivo Uf Vale, ponte aquí O sea, es que La técnica va a ser Vale Dale Dale a uno Y que no te den mucho Suerte con ello Va Tú Es que, a ver Esto ya es un poco así Dos de tres Dos de tres Vale, pues vente aquí Y aquí se mueva La enchufas Y tú básicamente Es lo mismo Dos de tres aquí Espero que le llegue el rango Vale Y ahí Para cuando se muevan Hay que ser un poquito menos Ahí Para que puedan ser A varios a la vez Vale Venga Y tú Tú, 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 tú Te puedes venir aquí, ¿no? Sí Pues te vienes aquí Y por si alguno sale por detrás A lo mejor le activo al primero Pero bueno Hay que intentarlo Va Venga Vale Uno caído Ha quitado, ¿ves? Ha quitado los dos Pero bueno Disparan, no le dan Con lo cual, perfecto Vale, pues yo seguir avanzando Y cubriéndome Avanzando y cubriéndome No tengo más opción Vamos con ello Sí, vamos Pero 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 vamos, ¿sabes? O sea Dos de tres Dos de tres A ver Tú aquí Puedes darle a este Seguimos avanzando Enchúfale Vale Vale ¿Cómo? Pues esto es Simple Le das caña a este Le das un turno a los demás Es hora de eliminarse Sí Eh, no Quieto Mucho cuidado con eso No te llega, ¿no? Y te cubres aquí Vale Tú le puedes pegar un tiraco En plan Quitártelo de en medio Perfecto Bien Vale Y ahora hay que seguir Hacia adelante Como si no hubiese un mañana Corre O sea, corre Y que cubra Corre Es la que me va a dar Por no cubrirme ¿Cuál es el plan? El plan es que recargues Estoy recargando Y que sigas avanzando Lo máximo posible A ver Cuestión La siguiente caja Está aquí Así que debería de ir Por ahí Porque por aquí abajo Va a ser complicado Vale Pues venga Para arriba Vamos Eso es Vale Y tú Pues corre lo que puedas Que ya tenemos Vía libre Muy bien Ahí estamos Ahí estamos Venga Que vienen Uf Por el lado izquierdo Hola Cuántos son, ¿no? Lástima de granada Según caigan ahí Hay que seguir avanzando Como sea, ¿eh? Turno a turno Poco a poco Vamos a liarla A ver Tú Eh No sé Ponerte aquí 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 O donde Vale Con calma Tú tienes para lanzar una granada ¿No? Colocar granada Ejección Lanzar granada Y te llega ahí Con lo cual No puedes avanzar mucho más A ver Tú que estás más arriba Tu granada Vamos a empezar aquí Vale Tú aquí Prácticamente Revientas a estos dos ¿No? Vale Pues venga Revientales Que con un poco de suerte Un mínimo de crítico No Bueno Estuvo cerca No pasa nada Pues pillas el arma Y te terminas de cargar a esos Vale Esos dos ya están muertos Con un poco de suerte Tú ¿Ves ahí el de ahí abajo Y te llegará el rango? Yo creo que sí Vale Te cubres aquí Uy Le he gastado todos los puntos No me da cuenta Franco tiradora Franco tiradora Tú 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 das a alguien A ese te lo cargas A ese y tal Y no ves a nadie más Es que aquí estoy cubriendo O sea Es que Es básicamente Te pones aquí 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 no te llega Aquí sí que llegas Pero aquí no llegas Pero bueno Llegas aquí Que para luego Disparar a los de abajo Me va a venir Muy bien Esto es lo que hay Hay que correr Para salvar la vida Vale Y tú eres el que más Vas apurado Así que tú Cúbrete aquí Y con un poco de suerte Luego puedes seguir corriendo Si no te mata La franja roja Que no lo veo yo muy claro Vale Vale Pille un poquito Pero hay que seguir corriendo Vale Esos dos Como yo decía Han muerto Estamos a cubierto Con lo cual Un enemigo Hay una caja ahí Joder La hemos perdido Coged el equipo Antes de que lo alcancen Las larvas Uff Vale Uff A ver tú Importante Te tienen cubierto O es que esto está A ver Solo tienes que dar a este Con dar a este Te vale ¿No? Y luego los demás Van a morir en el siguiente turno Me parece perfecto Pues coge esto Le rompe la cobertura A este Y seguimos avanzando ¿Qué necesitas? Pues primero que Sid Corre Ponte ahí Que ahí estás a cubierto Venga Vamos 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 Vale A ver ¿Qué más cajas hay por ahí En plan Que no me estéis contando? Vale Solo Esa también ¿No? Esa también la voy a perder Esperamos no pasa O sea que he perdido una aquí Voy a perder otra ahí Esperamos Que es que me da un poco igual La vida ¿Sabes? Prefiero que sobrevivan ¿Y ahora qué? Pues ahora a correr ¿Llegas a la caja? Pues ahora Coge la caja Una caja menos Voy a dar un poco pase Si queréis impresionarme Coged el resto Si no Dirigiros al punto De evacuación Ya Pero hay que coger el Vale El punto de evacuación Está ahí Y coger el resto Significa cogerla en este turno Con lo cual Imposible Pero quedan tres ¿No? O quedan tres turnos O quedan tres cajas Una es esta Otra es la que hemos perdido aquí Y ya no hay más historia O sea que esto ya Olvídate de la vida Nada, nada, nada Vamos a lo nuestro Vamos a lo nuestro Así te cargas A dos seguro ¿No? Pues ya estaría Pues ahora Móvete de la zona Crack Más que nada Porque esto sigue avanzando Y es un poco Complicadito ¿Sabes? Pues déjate De presentarte a nadie ¿Tú puedes pegar Un tirito a este? Sí, ¿no? Ya está Perfecto Era por los loles Venga, a correr Que no llegamos Venga Sí Muévete, muévete Uf, se ha salido de la zona Vaya Qué lástima Uno fuera Es que no hay que llegar Por las cajas Ni vamos Vale, tú corre Como si le hubiese Un sin sentido Eso es Puedes pegarle un tiraco A este En plan de Dejaros en paz Ahí tenéis O sea En serio no Revientalo Va Pronto Necesitaré Recargar Y muévete Como si no hubiese Un mañana Pues ahora Pues ahora A correr Hasta donde llegues Esa es Venga, vamos 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 Que vienen Que vienen los misiles Que vienen los misiles Va, 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 va Cambia otro Por ahí ¿Dónde está barato? What? Ah, el de abajo Es verdad Eres un poco De cansinismo Es que Es que Es que Madre mía Caja para chope Ya No hay más contenedores No te preocupes por eso Lo que tenemos que hacer Es llegar en este turno Todos O sea No 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 hay más historia Hay que llegar todos En este turno Venga, vamos Vamos Porque en el siguiente turno Nos lo contamos, eh Uuuuh Está la cosa complicada, eh El plan es que llegues Caraca Llega por tu vida Vale Pues ya está Ya estaría Bueno Caen misiles No nos mata Por un pelo Va bien la cosa Y ahora Por tu vida Salvaos ya No está mal Venga Bien, bien, bien Pero todavía os queda Mucho camino Uuuuh Está bien, ¿no? Está bien Va, va, va Madre mía ¿Y esto era de la historia? Ojo mi arma Vale Gatillo sensible Bonificación Un par de cajas Bien, 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 bien Perfecto Pues venga Vamos a abrir las cajillas Esta vez la vamos a abrir Todo a tope Ya que un capitulillo Se va a hacer un pelín más corto Me parece guay Esa es Esa es Venga, vamos Venga, tú subes ahí Un nivelillo Perfecto Quiero mirar una cosa Antes de nada Y es básicamente Porque claro Aquí hay cuatro Pero Pero puedo realmente Subir Alguno más aquí arriba Sabes, en plan Estos son las tropas Vale, pues quiero subir No se puede subir ¿No? En plan de aquí enero Es meter a más gente Vale, pues nada Sin problemas Vale, pues ya está Vamos a abrir Esto era en barracones Misiones Inicio Cajitas 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 Venga, reclamamos por aquí Eh Abrimos todo del tirón Va, que nos da kit de montar Si te evasión Mala habilidad pasiva Abrí Perfecto Cañón ligero Veloz Y ya estaría Pues ya está Pues tres de una Venga, para atrás Muy bien Para reclutar Tenemos ocho de once O sea que podemos reclutar a tres más Que sería un explorador más Un pesado más Y uno Mira, uno de apoyador Yo más sí que quiero Y un explorador Otro con la escopeta Venga, nunca está de más Y ya está De momento eso sería Esa gente me traigo para acá Porque nunca se sabe Vale, pues yo lo voy a dejar por aquí En el próximo episodio Es de Historia No Es de una de rescate Por si podemos rescatar a alguien Y ya estaría Bueno, pues nos vemos en la próxima Adiós Chao Chao